Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo el día de hoy el día de hoy les traigo este vídeo para mostrarles cómo conseguir semillas gratis de la frustrella y también de la calabaza ya que algunos de ustedes me los pidieron por ahí en mis vídeos pasados pero pues finalmente les traigo el tutorial ahorita te voy a enseñar el paso a paso para que las puedas conseguir y subir de nivel a esas dos plantitas o desbloquearlas en caso de que no las tengas lo primero que necesitas es descargarte los niveles y los enlaces te los dejo en la descripción del vídeo allá abajito del título solamente le das a más para que te aparezca todo el texto son dos enlaces que te llevan a mediafire y una vez que estés ahí pues simplemente te bajas los niveles y ahorita te voy a enseñar dónde los tienes que pegar para eso nos salimos del juego y nos vamos a ir al explorador de archivos asegúrate de utilizar uno que sea de la play y no utilices el que trae tu celular de fábrica ahora nos vamos a ir a la carpeta download o a la carpeta de descargas porque aquí vas a tener los niveles que te bajaste de mediafire vas a ver que el tutorial 1 son las semillas de calabaza y el tutorial 2 son de la frustrella si mal no recuerdo pero ahorita pues checamos antes de pegarlos mira primero vamos a ir a la carpeta android a la carpeta data a la carpeta del juego de afiles a novacop a cdn versión más reciente del juego aquí siempre hay que elegir la actualización más reciente del juego nos vamos a levels entramos a arcade y aquí entramos a arcade para borrar los niveles originales entonces vamos a buscar y borrarlos será el tutorial 1 y el tutorial 2 entonces hay que borrar esos niveles en caso de que tengas el dos niveles de cada uno pues hay que borrar los cuatro mira por ejemplo aquí tengo vas a ver a que el tutorial 1 rt1 es este vas a ver a que el tutorial 2 son estos por lo general ahorita siempre solamente aparecen estos dos niveles entonces no hay problema pero si tú tienes dos de cada nivel pues borra los cuatro seleccionamos y borramos tutorial 1 y tutorial 2 le decimos que sí y listo hay que asegurarnos de que no tengamos el otro el jsn porque si no el juego no nos deja jugar los niveles entonces al parecer no solamente tenemos esos y ahora hay que pegar los niveles modificados entonces hay que ir a la carpeta de descargas otra vez para pegar ahora sí los niveles modificados entonces nos vamos a download copiamos estos dos nos vamos atrás entramos a android a data a la carpeta del juego files nova cop aquí siempre hay que elegir la actualización más reciente del juego level si entramos en arcade y simplemente le damos en pegar listo con esto ya el juego nos tiene que dejar jugar los niveles porque a veces pasa eso de que pegamos los niveles directos y el juego no reconoce los archivos entonces para que no haya errores no haya errores primero borramos los niveles originales y después pegamos los modificados ahora entramos al jardín nos vamos a rompejarrones y aquí están todos los niveles vamos a jugar el nivel 1 y 2 de introducción entonces hay que empezar por el primero aquí están y parece que estas son las semillas de la calabaza a ver sí aquí están ya simplemente es de es cuestión de jugar el nivel y pasarlo entonces me lo voy a pasar rapidito vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo, así de rápido, así de facilito, te ganan las semillas de la frustrella. Aquí la tenemos. Y ya tenemos... Mira, por ejemplo, ya tengo la calabaza. Ahí está. Y tenemos las semillas de la frustrella que me parece también es una de las plantitas que me hacían falta. Y a ver dónde la tenemos... Frustrella... Mira, la tenemos hasta abajo. Aquí está. Aquí está. La tenemos ya desbloqueada. Y la podemos subir de nivel. Y la podemos subir de nivel. Ahí está. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 4. Nivel 5. Listo. Listo. Aquí están los archivos. Espero que te funcionen. Si es así, pues no olvides dejar tu like. Dejar un comentario. Para que me digas si te funcionó o no te funcionó. Si eres nuevo para acá, te invito a que te suscribas al canal. Y sin más, pues yo me despido. Nos vemos en la próxima.